Buenas noches con todos nuevamente. El día de hoy vamos a trabajar esta clase de modelos de optimización del mantenimiento. El programa de alta especialización que tenemos es de gerencia del mantenimiento y abarca diferentes aspectos claves y fundamentales para todo el desarrollo correcto de la parte tanto administrativa como de la ejecución y control del mantenimiento. Entonces, para iniciar vamos a ver parte de lo que hemos preparado para esta clase de los modelos de optimización. Vamos a avanzar, ahí está. Y primero tenemos esta definición del mantenimiento, que son todas las acciones técnicas y administrativas, ¿no? Y estamos abarcando toda la parte de supervisión, control, ¿no? Recolección de datos para conservar y restablecer un item a un estado en el cual pueda desempeñar la función requerida, ¿no? La función a la cual se le ha asignado ese activo a esa máquina. Esto es una definición en base a la norma ISO catorce dos veinticuatro. Dentro de las herramientas que utilizamos, tenemos este ciclo administrativo, ¿no? Que nos define una parte fundamental dentro del desarrollo correcto que tenemos nosotros en mantenimiento. Tenemos la priorización de los activos, la priorización de los equipos con los que vamos a trabajar, luego la parte de la planificación como tal, ¿no? Planificación de nuestros mantenimientos, la programación del mantenimiento y la ejecución. Generalmente acá se tienen unas pequeñas confusiones con respecto a planificación y programación, ¿no? No hay unos unas definiciones muy exactas en algunas empresas, pero podemos definirlo rápidamente en que la planificación se va a dar a largo plazo en en la proyección, puede ser una proyección anual, y la programación se va a dar a corto plazo, ¿no? Va a ser lo que ya se viene para ejecutar, lo que tengo que ya estar programando, la generación de mis OTS, por ejemplo, de las siguientes semanas, ¿no? Es la diferencia básica. Y la ejecución como tal ya viene a ser el trabajo desarrollado de mantenimiento, ¿no? Sea en este caso por tareas proactivas, que son la mayoría que debemos tener, pero siempre por ahí vamos a tener algunas tareas reactivas que se van a estar saltando, ¿no? Que se van a estar presentando y que obviamente para su ejecución necesitamos también trabajar como una OT, ¿no? Entonces, está también en este punto. En la priorización, lo que yo voy a hacer desde la parte inicial es categorizar mis activos, ¿no? Determinar cuáles son críticos importantes, regulares u opcionales, y también voy a determinar qué estrategias de mantenimiento son las que yo voy a estar utilizando para toda mi planificación. Obviamente, dentro de estas estrategias van a estar las proactivas, ¿no? Las reactivas las dejamos de lado, las vamos a tener a un lado, no vamos a planificar las estrategias reactivas. Y llegamos a la programación, como mencionamos, a la parte ya de estar próximos a la fecha indicada, ¿no? En programación vamos a definir si la máquina del activo finalmente va a poder entrar a mantenimiento, o si por algunas otras condiciones, de repente de producción o de otro contexto, la máquina no puede entrar a mantenimiento como tal, ¿no? Entonces, esto se ve en la parte de programación. Y para ya la parte de ejecución, trabajamos en el desarrollo de las tareas. Y nuevamente acá, en ejecución, yo voy a tener, pues, algunas tareas correctivas como tales que se me estén presentando introspectivamente o en el momento, ¿no? A ver. Las partes de tareas correctivas, ¿no? También están incluidas aquí los correctivos, los correctivos programados como tales, ¿no? Se les llama así aquellas tareas que van a derivar de alguna técnica proactiva, generalmente de los mantenimientos predictivos, ¿no? Entonces, estos van a evidenciar alguna condición de trabajo de tu activo fuera de los parámetros normales de operación y con ellos se va a estar indicando de que, pues, necesita hacer algún cambio o alguna acción de mantenimiento, ¿no? Y esa vendría a ser un correctivo programado como tal, ¿no? También entra directo hacia la parte de ejecución. En los modelos de optimización, trabajamos con los uptime elements, ¿no? Con los cinco pilares de mantenimiento de los uptime elements y, pues, para la parte de optimización como tal, trabajamos con el pilar de gestión de activos, es aquí el que está a la derecha de color, voy a ver si tengo el pulsor, no, vamos a... Ah, aquí está, ¿no? A ver. Ahora sí, listo. No estaba activado. Es el que está aquí a la derecha, a la izquierda, perdón, como gestión de activos y tenemos diferentes herramientas que nos van a ir ayudando a poder justamente llegar a trabajar esta parte de procesos de nuestro negocio, ¿no? Por ejemplo, herramientas de mejora continua, herramientas de estrategias y planes y una de las más indicadores de desempeño también, obviamente, los trabajamos todos dentro de mantenimiento y una de las más importantes, la gestión del ciclo de vida del activo, ¿no? Estar gestionando todo el ciclo de vida de nuestro activo, incluyendo, siendo parte desde la... el momento de diseño, desde la parte inicial de tener una necesidad de nuestra máquina, ¿no? Haciendo nuestro requerimiento, la compra, selección de nuestro activo, ¿no? Hasta ahí sería una parte previa que lo denominamos como CAPEX y luego también la parte de ya operación de la máquina como tal, ¿no? Que es la que llamamos OPEX, en la cual incluye nuevamente operación de la máquina, los mantenimientos que se tengan que aplicar a la máquina y algunas actualizaciones o cambios que se deben de realizar, ¿no? También está la disposición final en la cual yo voy a decidir o debo de tomar la decisión de en qué momento paso a cambiar mi activo, ¿no? En este caso sería una renovación o a continuar con el mismo activo pero a tratar de darle una nueva vida, ¿no? En este caso sería de reparación, ¿no? Reparación para poder trabajar con el mismo activo y darle un tiempo de vida adicional o renovación para poder ya, en este caso, cambiar por un activo nuevo e iniciar el proceso del ciclo nuevamente, ¿no? Todas estas herramientas nos sirven para justamente poder determinar esos tiempos, ¿no? Que en la metodología se designan como vida óptima, ¿no? Para poder establecer nuestra vida óptima y poder en base a ello trabajar y planificar todos los mantenimientos que va a requerir nuestra máquina, ¿no? Ya no hablamos de vida útil, por ejemplo, ¿no? Hablamos de vida óptima como tal. Y luego aquí a la derecha tenemos parte del pilar de ingeniería de confiabilidad para el mantenimiento otras herramientas que son también claves e importantes, ¿no? Por ejemplo, el análisis de criticidad, ¿no? Análisis de criticidad que justo es lo que mencionábamos en la parte inicial para la optimización de... la priorización de nuestros equipos, ¿no? También tenemos el análisis de causa raíz, ¿no? Una herramienta muy potente para poder llegar o encontrar el problema real que esté generando alguna condición de falla, ¿no? Más adelante vamos a ver qué voy a hacer o qué puedo hacer de repente si es que no puedo ya evitar que se presente esa condición de falla, ¿no? Porque yo encontrando la causa raíz, elimino esa causa raíz por ende, ¿no? Tomaré algún plan de acción para que ya no se esté presentando nuevamente. Ese es el objetivo. Pero van a haber algunas condiciones en las cuales se pueda seguir presentando, ¿no? Y vamos a verlo en un momento. Y bueno, lo que conlleva tener toda la gestión de activos es primero la gestión del ciclo de vía del activo como tal luego a trabajar al planeamiento estratégico de nuestro activo y finalmente aplicar la gestión de riesgos, ¿no? La gestión de riesgos, todo en base a la duración de todo el tiempo que va a tener nuestro activo trabajando con nosotros. Nosotros debemos de estar designando esos tiempos eso lo vemos en la parte previa inicial del ciclo de vía del activo y pues determinar todas las acciones que correspondan a el uso y finalmente a la disposición final, ¿no? Que voy a tener nuestra máquina, nuestro activo en este caso, ¿no? Recuerden que cuando hablamos de activo estamos haciendo la designación de los equipos, máquinas con las que trabajamos, ¿no? Un activo físico es eso. Es un equipo que va a generar, en este caso, rentabilidad a nuestra organización. Otra de las herramientas que vimos hace un momento era parte de la mejora continua, ¿no? Y aquí en la mejora continua trabajamos con estos tres datos muy importantes Primero la gestión de los KPIs los KPIs de mantenimiento, ¿no? Los K-Performance Indicators o indicadores clave de desempeño que vamos a tener en mantenimiento y vamos a empezar a una vez que tengamos esa recolección de datos a gestionar vamos a empezar a analizarlos a empezar a ver toda esa data que viene llegando, ¿no? Que corresponde a qué línea corresponde qué tipo de indicador es el que tenemos ¿no? Vamos a gestionar y luego esos indicadores los vamos a analizar vamos a pasar a hacer un análisis de ellos vamos a ver las tendencias que puedan tener qué es lo que me está indicando cada tipo de indicador ¿no? Como por ejemplo el MTF el MTTR son los más generales pero tenemos otra cantidad de indicadores en mantenimiento con los que también trabajamos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo con estos indicadores qué es lo que nos están evidenciando qué es lo que nos están diciendo o posiblemente qué es lo que nos estén alertando también, ¿no? Posibilidad de que nos estén dando alerta de alguna otra condición y finalmente llegamos a tomar un plan de acción nos vamos a hacer un plan de acción en este caso nos designa como una toma de decisiones en la cual vamos a referir o indicar como jefe de mantenimiento o como planner o supervisor de mantenimiento es lo que yo voy a estar tomando como acción para obviamente ser útil toda esta información de los indicadores que estoy teniendo y procesando ¿no? De nada nos sirve tener a los KPIs ¿no? Indicadores del MTBF MTTR disponibilidad por ejemplo y que solo estén ahí los indicadores ¿no? solamente los vea en un dashboard por ejemplo y no tome ninguna acción ¿no? Sería ilógico pero ocurre hay organizaciones que ocurre ello entonces vamos a llevar a este a este trabajo de procesos en los cuales trabajaremos con o partiremos con todos los indicadores realizaremos ese análisis de resultados como tal y pues finalmente daremos una toma de decisión ¿no? ejecutaremos un plan de acción para poder trabajar y optimizar obviamente nuestros equipos esta es parte de la herramienta de la mejora continua pero no es la única ¿no? también tenemos el mantenimiento centrado en la confiabilidad conocido como el RCL ¿no? Rehabilitation Centered Mindments en este caso tenemos acá las siete preguntas comunes que se trabajan dentro de mantenimiento y que son fundamentales para poder aplicar toda esta metodología pero no son las únicas ¿no? establecer la función de un activo determinar mis fallas funcionales ¿no? fallas funcional parcial falla funcional total o catastrófica ¿no? determinar mis modos de falla efectos consecuencias ¿no? no son las únicas funciones que voy a estar ejecutando yo dentro de este RCM sino también aplicaremos o se debe de aplicar otras herramientas potentes como el NPR ¿no? complementarias obviamente el NPR que es el número prioritario de riesgo para poder determinar o designar cuál es el modo de falla más crítico dentro de todo lo que se ha presentado ¿no? y ahí nos vamos a enfocar todos los modos de falla críticos que hayamos encontrado o importantes también nos vamos a enfocar para ir dándole una solución ¿y cómo se aplica esa solución? pues con un ACR ¿no? un análisis de causa raíz volvemos a la otra herramienta que vimos inicialmente ejecutar un análisis de causa raíz para poder encontrar ese origen esa raíz humana esa raíz latente ¿no? que podamos estar teniendo nosotros dentro de nuestros equipos miren acá la última me dice la última pregunta ¿qué pasa si no podemos prevenir la falla? ¿no? o sea ya encontré de repente alguna causa inicial una causa raíz pero no puedo prevenir ya esa falla ¿no? se va a seguir presentando constantemente va a seguir estando presente pues ¿qué pasa? tendremos que tomar algún alguna acción ¿no? ante ello y parte de ello es una estrategia de mantenimiento más que se tiene esto por la designación de la de la SMRP ¿no? Society of Mind and Sun Reliability Professional que nos indica que tenemos una estrategia más en mantenimiento que es el modificativo ¿no? aplicar una estrategia modificativa nos va a ayudar a poder dar solución a este tipo de condición finalmente si es que se nos presentase ¿no? dando también respuesta a lo que estuvimos trabajando o viendo inicialmente miren el análisis de criticidad otra herramienta que hemos visto dentro de la gestión de activos tenemos aquí nuestro sistema productivo que podría ser alguna línea de una planta industrial ¿no? alguna cantera de extracción de material que se pueda tener en cualquier rubro minero o de no sé cementeras por ejemplo ¿no? entonces ese es mi sistema productivo todo lo que yo voy a ejecutar para poder obtener un producto ¿no? pero dentro de ese sistema productivo yo tendré diferentes máquinas diferentes activos que van a estar trabajando que van a estar realizando o cumpliendo ciertas funciones para que justamente se logre tener ese producto y ahí viene esta criticidad este análisis de criticidad ¿no? en el cual yo voy a categorizar a mis equipos voy a categorizar esos activos físicos y voy a determinar cuáles serán activos críticos activos importantes activos regulares y activos opcionales ¿no? obviamente yo me voy a enfocar voy a prestar toda mi atención voy a a destinar recursos para poder trabajar con estos activos críticos e importantes ¿no? porque ellos son los que me van a representar la mayor cantidad de impacto sobre todo mi sistema productivo obviamente ¿no? y a estos equipos estos activos críticos e importantes yo voy a aplicar en determinar cuáles son sus fallas críticas ¿ok? y obviamente volvemos al punto anterior ¿no? aplicar una herramienta una estrategia como es el RCM ¿no? por ejemplo nos ayudaría para poder trabajar o encontrar esas fallas críticas ¿sí? no es la única hay diferentes herramientas trabajamos con otras herramientas como por ejemplo ¿no? el famoso ya Ishikawa pero lo complementamos con el árbol de fallas ¿no? un árbol de fallas cuantificable o sea trabajamos también con un árbol de probabilidades para ello ¿no? y con estas herramientas complementamos todo para poder encontrar esas esos este modos de fallas críticos con NPR y luego poder encontrar esas causas raíces finales con un alto impacto hacia esos modos de fallas críticos y dentro de ingeniería de confiabilidad tenemos la estadística para el mantenimiento con la cual nosotros trabajamos o recolectamos esa información ¿no? de los históricos historiales de mantenimiento esos indicadores y procedemos a trabajar con algunas proyecciones ¿no? podemos llegar a hacer proyecciones aquí de la parte del mantenimiento para poder determinar por ejemplo cuánto sería mi confiabilidad de aquí a trescientas horas más de operación o cuánto sería mi confiabilidad de acá tres mil quinientas horas de operación ¿no? o sea no estamos determinando cuánto es la confiabilidad hasta el momento hasta hoy día martes veintinueve o cuánto fue la confiabilidad en los dos últimos meses o en los tres últimos meses no esos son indicadores recolectados indicadores históricos lo que hablamos acá es de hacer proyecciones estimaciones estadísticas para poder ir determinando esos tipos de confiabilidad y justamente eso nos ayuda a poder hacer un rediseño de las tareas ¿no? que es el punto dos aquí obviamente viendo cuánto vendría a ser mi confiabilidad yo puedo decir oye está de repente de acá tres mil quinientas horas está muy baja no cumple nuestros requerimientos o el benchmark con el que trabajamos o la clasificación de clase mundial que tenemos no cumplimos por lo tanto debemos de tomar alguna acción en este caso debemos de ejecutar algunos cambios en nuestras tareas ¿no? no siempre va a ser de repente acortar algunas tareas de mantenimiento los intervalos o frecuencias de tareas de mantenimiento pueden darse el caso de que tenga la opción de poder incluso alargarlas ¿no? obviamente todo eso trabajando con esta herramienta muy potente de la parte de ingeniería de confiabilidad ¿no? y finalmente eso también nos ayuda a poder dar diagnósticos de fallas ¿no? con diferentes tipos de resultados con los parámetros que podamos obtener parámetro beta ¿no? este eta gamma vamos a poder dar diagnósticos de falla un poco más asertivos para poder determinar cuál es la condición ¿no? de falla que se está dando cuál es el tipo incluso de tasa de falla que se nos puede estar presentando y también poder determinar qué tipo de estrategia es la que mejor se acomode o la que mejor se amolde a ese tipo de fallas o ese tipo de indicadores que presenta mi activo ¿no? todo ello lo vamos a ver con esta parte de ingeniería de la confiabilidad y tenemos otra otra herramienta más que es la digestión del proyecto ¿no? y esta ya es la última que vamos a hablar finalmente yo a nuestro activo ¿no? sea por ejemplo para un proceso de renovación de activo o de reparación de activo yo debo decidir ¿no? y a qué me conviene reparar o me conviene renovar ¿no? qué es lo que me va a convenir a mí qué va a ser más finalmente más rentable para la organización ¿no? y finalmente eso lo hacemos con esta parte de gestión de proyectos ¿no? desde la parte inicial vamos a hacer toda esa proyección incluyendo la disposición final que es lo que les estoy hablando ahorita y vamos para ello hacer una evaluación técnica ¿no? parte de diseño ¿no? abarcamos la evaluación técnica para ver si cumple ciertos requerimientos de nuestro proceso operativo ¿no? y si va a poder aplicar en base al contexto de operación que tengamos en nuestra empresa también hacemos también hacemos una evaluación económica aquí vamos a poder evaluar las diferentes posibilidades o alternativas que tengamos y vamos a ver si esta designación ¿no? esta selección que podamos hacer que sea racional obviamente ¿no? no sea porque a mí me gusta trabajar con cierto tipo de marca de máquina ¿no? siempre hemos trabajado con este tipo de marca y nos vamos por ella ¿no? o sabemos que esta es la más la más costosa en el mercado me voy a comprar esa ¿no? no es la opción no es la función aquí acá vamos a estar trabajando la en la selección de la alternativa más óptima para todos estos esta parte y finalmente la evaluación financiera en la cual se busca o se analiza ya en conjunto ¿no? aquella alternativa que te dé una mejor rentabilidad para toda la organización en general ya no solamente para de repente el área de mantenimiento ¿no? sino ella que te dé una mejor rentabilidad un mejor retorno para toda tu organización ¿no? para ello se trabaja con algunos otros indicadores como el BAN ¿no? o el valor actual el TIR ¿no? o el beneficio inversión y los periodos de retorno obviamente también y con ello determinamos cuál es lo que la alternativa que mejor se esté amoldando para nuestros requerimientos entonces en conjunto trabajamos la evaluación técnica la evaluación económica y la evaluación financiera para poder determinar o indicar cuál es todo alternativas ¿no? de activos que podamos tener es la que mejor se amolda o la que mejor resultado nos va a dar a nuestra organización ¿sí? bien les he hecho un resumen de todo lo que vamos a estar trabajando y viendo dentro de nuestro programa de alta especialización de gerencia del mantenimiento si tienen alguna consulta por favor pueden hacerla mediante Invert o Juliana para poder darles algunas respuestas en la a ver, acá tengo en el chat bien y para poder pasar a la ronda de preguntas sí, ok, perfecto ha escrito en el chat, por ejemplo en este curso se aplica a maquinaria estacionaria también como concreteras claro, este curso aplica, como estuvimos hablando nosotros, trabajamos no hemos dicho equipo pesado o equipos de producción de planta hemos trabajado con activos físicos y este curso aplica tanto a la parte de máquinas estacionarias como máquinas móviles o sea, podemos trabajar con equipos de línea o aplicarlo equipos de línea no sé de fabricación de cemento industrias de concreto fajas transportadoras a equipos móviles como cargadores frontales excavadoras hidráulicas o sea camiones volquetes flotas de vehículos se puede aplicar el curso está abierto a que esto se pueda a la metodología amoldar a la realidad de su empresa nosotros vamos a ir dando todos los lineamientos para que esto se pueda estar ejecutando con normalidad si tenemos otra pregunta por ejemplo se va a ver el modelo de TPM y en qué módulo se encontraría ok el TPM como tal no lo tenemos dentro de el programa de gerencia y el mantenimiento pero si trabajamos muchos de los aspectos ¿por qué no tenemos primero el TPM? el TPM es un modelo ya desfasado realmente dentro de lo que es gestión del mantenimiento y para la gerencia trabajamos con el modelo de gestión de activos que abarca o amolda muchos de los principios que se designaba en un primer momento con el TPM ¿no? entonces trabajamos con indicadores de confiabilidad de disponibilidad ¿no? también abarcamos o ejecutamos sistemas de organización ¿no? dentro de nuestra estructura como como empresa para poder aplicar y poder trabajar correctamente toda la metodología de la gestión de activos como tales ¿no? entonces indirectamente trabajamos algunos aspectos del TPM pero estamos orientados a la gestión de activos como tal y también a las a los benchmarks normativas establecidas o homologadas por la SMRP también ¿no? todo nuestro curso está basado en base a la SMRP es más los especialistas que tenemos dentro del desarrollo del curso son certificados en CMRP ¿sí? Bien otra pregunta que es muy frecuente y es más la han realizado en el chat es acerca de los requisitos para poder llevar la especialización bien para este programa de alta especialización bueno trabajamos algunas designaciones potentes dentro de lo que es por ejemplo la parte estadística ¿no? pero tenemos como requisito ser técnicos de mantenimiento obviamente ya líneas hacia arriba ¿no? supervisores de mantenimiento jefes ingenieros ¿no? ingenieros industriales ingenieros mecánicos mecatrónicos abarcan dentro del perfil que tenemos para este curso perfecto otra pregunta que también se realiza dentro de la especialización es una vez llevado culminado el programa ¿a qué tipo de oferta laboral opuesto yo podría postular? ok muy buena pregunta en realidad todos los conocimientos que obtenemos dentro de este programa de alta especialización nos pueden llevar a poder tener un crecimiento profesional en nuestra organización ¿no? y vamos a partir desde la parte de supervisión ¿no? es fundamental porque voy a tener una visión amplia de todo lo que va desde la parte de gerencia hasta la parte operativa ¿no? la parte de ejecución de mis de mis mantenimientos por lo tanto ya tengo una noción de qué es lo que viene antes y qué es lo que va a ocurrir cito ¿no? entonces también puedo trabajar supervisor de mantenimiento puestos de planner planificadores de mantenimiento o el área de ingeniería del mantenimiento también como tal damos muchos temas de ingeniería del mantenimiento y también obviamente podemos tener las cualidades para la parte de jefe de mantenimiento o jefe mecánico en este caso ¿no? jefe de mantenimiento para poder cumplir con ese perfil nosotros tenemos este programa que como el nombre lo dice herencia del mantenimiento abarca todos estos aspectos que nos van a consolidar conocimientos tanto técnicos estratégicos para poder tomar las mejores decisiones posibles ¿no? es el fin que tenemos dentro de este programa de alta especialización disculpe dentro del programa vamos a trabajar con algún tipo de proyecto es otra consulta que se está realizando de proyecto ya dentro de cada módulo se tienen proyectos o bueno trabajos que se van a ir realizando nosotros la metodología de trabajo que tenemos en TECSU como tal es abarcar la parte teórica y luego plasmarla o ejecutarla en trabajos prácticos ¿no? se van a ver casos tipo pero las tareas que se van a estar dando para el desarrollo del curso es que cada una de las etapas se puedan ir implementando en la realidad de vuestra empresa ¿no? entonces si lo vemos por ese lado tenemos un proyecto final que va a ser poder implementarlo en toda nuestra empresa realmente solo para recalcar porque hay una pregunta que se está repitiendo es acerca de a qué está enfocado directamente cuando hablamos de un activo físico ah ok veo que dice ahí gestión de activos para edificaciones no va orientado a eso parte de gestión de activos correcto es la parte de edificaciones estructuras pero en el caso nuestro gestión de activos físicos nos referimos a los equipos como tales ¿no? a la maquinaria con la que vamos a estar nosotros generando rentabilidad para nuestra organización entonces para el tema de edificaciones no estamos aplicando el curso como tal es más para la parte de mantenimiento de activos físicos o sea equipos maquinarios y la última pregunta del chat es si dentro de la especialización o al culminar se le brinda algún tipo de asesoramiento me imagino que se refiere a poder tener alguna oferta a ver a ver a ver terminado el curso se tendrá asesoramiento dentro de cada módulo de desarrollo que tenemos en el curso pues sí tenemos clases síncronas ¿no? clases que se van a realizar en el momento ¿no? con el profesor como tal cual lo estamos teniendo ahorita y pues ahí cualquier consulta duda que puedan tener se les va a estar ayudando trabajando ¿no? atendiendo las consultas que puedan tener de su función del docente y eso es un plus en realidad porque tenemos dos funciones ahí ¿no? en el momento poder esclarecer alguna duda consulta que tenemos ¿no? como parte del seguimiento que puede hacer el profesor y estas clases pues van a estar grabadas ¿no? por lo tanto si de acá a dos meses tres meses de finalizado mi programa me quedó todavía la misma duda o me olvidé de la respuesta que me dio el docente pues puedo yo partir o ir nuevamente a hacer la revisión de esas grabaciones ¿no? para poder esclarecer refrescar y pues poderlo aplicar correctamente ¿no? perfecto con esto ya estaríamos culminando la ronda de preguntas no sé si usted podría invitar a los chicos a ser parte de la especialización o querer comentarles algo al respecto claro que sí bueno primero la parte de gestión es el pilar clave para el desarrollo de cualquier organización ¿sí? muchas veces tenemos la discrepancia ¿no? entre operación y mantenimiento que quién es el área que tiene la mayor predominancia pero en realidad si lo analizamos correctamente y parte de lo que nos dice la gestión de activos ¿no? la metodología de gestión de activos es que mantenimiento es el pilar base ¿no? porque si no tenemos un buen mantenimiento una buena área de gestión del mantenimiento o no gestionamos no gerenciamos correctamente el mantenimiento pues todo lo demás está en vano ¿no? no vamos a poder tener una alta producción ¿no? por lo tanto operaciones no tendría un indicador correcto tampoco ¿sí? entonces todo parte lo que tenemos en metodología de gestión de activos parte a la par ¿no? de importancia con mantenimiento y operaciones ¿ya? bueno ya con esto explicado y esclarecido pues lo que les quiero decir finalmente es que este programa en general nos va a ayudar a tener una visión más amplia de todo lo que es la línea de la gerencia del mantenimiento de la gestión del mantenimiento como tal de repente ahorita estamos un poco más sesgados con algunos ¿no? queriendo mejorar ciertos indicadores nada más pero la visión que tenemos con gestión de activos es algo mucho más amplio mucho más grande que lo que va a buscar es un beneficio general de toda la organización y no solamente de una pequeña área o de un pequeño este grupo ¿sí? entonces este curso nos va a servir bastante nos va a servir bastante para poder actualizarnos y para poder tomar mejores decisiones dentro de la organización ¿sí? sin más pues pedirles o indicarles de que vengan a nuestro curso de programa de alta especialización y los vamos a esperar muy gustosos de poder trabajar con ustedes participar con ustedes y pues brindar todos los conocimientos de nuestros docentes con muy buena conocimiento y know-how de toda esta expertise de la gerencia de la gerencia de la gerencia de la gerencia